Buen día para todos hace tiempo que no publicaba ningún diseño y el día de hoy les voy a presentar este vamos a diseñar este cubo también lo vamos a ensamblar y realmente es un farol una lámpara como quieran llamarlo en esta parte se le inserta una vela y es para colocar en la mesa simplemente será un cubo en mdf de 3 milímetros cortado con láser bueno vamos a correr de una vez para ver qué es lo que lo que se hizo con esto acá tengo un esquema básico de cinco elementos de cinco caras lógicamente el cubo tiene seis pero lo que pasa es que esta que está en el centro que es la que está un poquito roja esta de acá se repite entonces como se repite pues no la tengo ubicada en este momento estos elementos de acá son unas alitas que están de esta forma algo así a ver si las alcanzan ustedes por allá a ver son simplemente elementos que van en la esquina y también lo podemos ver aquí en él ya en esta parte esos son los que corresponden a esta parte que tenemos acá cometí un error me tocó cortarlos si ustedes se dan cuenta en esta partecita de acá espero que la estén viendo la puedan ver aquí tuve que recortarlo a ver miramos pero lo tuve que recortar para mi ensamble ya lo dejaré corregido lo vamos a corregir de una vez aquí tenemos ya el plano el esquema ya listo para cortar vuelvo y repito aquí tuve que recortar algo yo manualmente no lo voy a hacer así porque simplemente olvidé hacer aquí en estas dos caras que la que está en la parte inferior la cara inferior viene siendo esta y la cara superior que se está lógicamente con un orificio yo inclusive corte esto para verificar y para dejar la parte así pero realmente no se necesitaba el diseño esta parte digamos que no va y por ahí es por donde se inserta la vela quizá queda un poco complicado para encender esta vela así que tendré que hacer una modificación que les hablaba al comienzo para para este cambio también les recuerdo algo este mdf ya viene pintado de un color verde conseguir un color verde no no había más ni siquiera del normal entonces para mí estuvo bien si se pueden dar cuenta vamos a revisar acá en esta parte me quedó muy delgado espero que la estén apreciando me quedó demasiado delgado y parece que se va a romper aunque ahí no va a hacer fuerza ni nada pero no me gusta que quede así porque se puede quemar si se aplica mucha temperatura para el corte se puede quemar voy a dejarlo un poquito más grande vamos a hacer algunas modificaciones para que eso no sucede y serán acá son estas el primer error está en esta línea de acá que es ampliado se ve muy grande pero realmente de acá cae muy poco espacio miremos a ver cuánto hay aunque este es el menos crítico pero aquí tenemos de altura 1.2 milímetros para evitarnos ese lío voy a hacer lo siguiente esto es todo un grupo si nos damos cuenta es un grupo que ya está en una sola parte yo lo que voy a hacer es separar esto no per curvas aparte me quito la text del color para poder trabajar y ya está todo separado entonces qué hacemos esto como está cada 90 grados y lo subiría tres milímetros inclusive lo podría dar así no me gusta está muy lejos ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez voy a moverlo diez veces hacia algún lado pues digo diez veces pero para mi caso uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve y diez ya quedó más separado otro elemento que veo muy pegado son estos en mi caso se los voy a borrar porque realmente son muy pequeñitos lo único que está generando es que quede casi a punto de romperse simplemente los voy a borrar ya está a ver qué otro problema tenía inclusive estos espacios acá están muy pequeños estos de acá están muy pequeños me refiero a estos están muy pegados hacia este lado yo podría hacer o generar un círculo porque esto está controlado respecto a ese círculo algo así más o menos entonces lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a ver qué pasa a coger estos y para que lo vea son esos con chico primero voy a volverlo un poquitico más pequeños y así y los puedo recordar simplemente para que no queden tan pegados allá inclusive podría dejar los más pequeñitos así para que sólo sea un una pequeña esquinita y una pequeña esquinita ahí exageré mucho dejémoslo por ahí y ahora sí a todo ese grupo le voy a restar este círculo quedarían así más pequeños pero ya no van a tener tanto lío acá y por último tenemos un lío en estas partecitas parecida muy grande perdón muy pequeño del espacio entonces voy a hacer lo siguiente estas de aquí acá normalmente hay que coger las de la línea porque no se pueden coger fácilmente creo que cogí a ver si las cogí todas no este de acá voy a chicarlo un poquitín para que no me quede tan delgada la pared inclusive aquí quedó más delgado pero ya quedó más separado de este punto y ahora como estos otros y lo mismo voy a hacer una escala los agrupo control g y lo voy a dejar muy pequeñitos inclusive el problema aparte de esto ahora me va a quedar el problema aquí en el centro tal vez esa no es la solución la solución sería más bien están agrupados a ver cómo están aquí la solución quizás sea este escalado dejarlo algo así para que quede más separadito entonces una forma de hacerlo como son solamente cuatro elementos lo voy a hacer digamos que de forma manual voy a achicar uno así un poquitín de escala lo más flaco posible e inclusive si ya lo movimos pues lo colocamos aquí al centro para que vuelva y nos quede exactamente ahí esto los voy a borrar para que vean que estoy trabajando le voy a colocar un colorcito otro clic y verificamos que el centro esté exactamente aquí en el centro si no lo podemos mover de aquí en adelante muy fácil solamente la control de y como son cuatro esto está a 90 grados pero algo quedó mal pero algo quedó mal en el centro al centro del círculo ahora sí control d 90 grados de rotación otra vez control de y control de este arquito se pudo haber modificado puede que no esté ya tan bien como como debiera así que vamos a verificar y voy a dejarlo un poquito más grandecito si se fijan ya no coincide acá creo que quede perfecto en ese sentido entonces vuelvo a coger estos 1 2 3 y 4 control g ya todo eso con chivo oprimido recorto acá y ya lo perfecto por aquí perfecto esto se debe repetir en los demás lógicamente no lo voy a hacer igual uno por uno simplemente los de acá los voy a borrar podemos solamente agrupar ya y ahora lo vamos a duplicar para todos estos control d esperemos que nos haya quedado en el centro exactamente si no tendríamos que acomodarlo pero pero ya ya están en el centro son los cuatro de los lados simplemente todos estos cuatro que están acá arriba no hay y ya eso sería todo la corrección ya quedaría como este que tengo acá pero aquí vuelvo y le repito y tengo otro error que es lo siguiente si se fijan estas a ver voy a cambiar aquí la pantalla yo necesito que esto se pueda separar para encender la vela porque queda un poco complicado colocar una vela y encenderla y entonces lo que voy a hacer es eliminar estos huequitos de acá los de los costados quizás la parte inferior no porque así si no hay problema pero que todo esto se pueda separar con una tapa y volver a colocar y ya está también podemos colocar un bombillo dentro pero de momento va a ser eso esta parte va así porque en realidad solo debe encajar la pieza superior que es esta de acá con este elemento y aquí solamente debe descansar no debe insertar en ningún lado bueno acá tenemos nuestras piezas este es el modelo que va en el centro ya con sus modificaciones ya después quedará bueno para este tenemos las seis caras que son estas ya las he limpiado les he quitado todos los elementos que les sobran y tendríamos de esta manera hay dos caras distintas que son esta es la base y esta es la parte superior que aquí quedará un poquito distinto a lo que ustedes tendrán cuando descarguen el archivo ya que haya hay unas modificaciones como las que acabamos de hacer vamos a empezar con la base que estaría por este lado y por acá iremos a ver cuál es la siguiente parte es esta y así y de esta manera teniendo en cuenta que coincida bien voy a ir aplicando pegamento porque si no no podría trabajar simplemente es pegamento para madera son piezas muy simétricas y así y así y así son piezas muy simétricas así que no tienen mucha se pueden mover modificar el movimiento y quedarán coincidiendo sí y así este que tienen estas partecitas va es siempre van a ir encima o sea que esto siempre van a ir acá ahora sí y este va por acá y así 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 ya tenemos nuestro cubo nuestra lámpara yo voy a colocar una vela de esta manera y así y así y así y así y así entonces por eso esta parte para ustedes va a ser separable se va a poder subir abrir y quitar de ahí y ya está ese es el ensamble de nuestra farol o nuestra lámpara de una vela de una vela de una vela Gracias.